Ingratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que los miro Los quiero más y más Con esos ojos míos No sé qué voy a hacer Ingratos ojos míos Me van a enloquecer Llorar y llorar de pena Los voy a condenar Porque por culpa de ella Yo no puedo olvidar Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos Porque serán así Música Ellos tienen la culpa De mi grande ilusión Al ver que te recuerdo Con todo el corazón Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Música Ingratos ojos míos Porque serán así Música 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 Música